Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir Dejar al cielo, sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la vista felicidad Pues yo estar en el aire, entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que quita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar